Lunes 11 de diciembre compitas, gracias por estar por aquí, vamos a platicar de la Chivas Rayadas de El Guadalajara Noticias de Chivas al día de hoy que se va moviendo, Fernando Hierro le va a ver la cara al Pachuca Por primera vez en la historia Chivas le va a ver la cara, o sea, es neta lo que el título del video dice Bueno, vamos a platicarlo en este video ¿Les parece primeramente compitas platicar del intercambio? Ayer por la tarde una página dedicada a transferencias, Transfers Liga MX, daba a conocer este tema Intercambio entre Chivas y Pachuca, un año con opción a compra, Daniel Ríos a los Tuzos, Roberto de la Rosa al Guadalajara Y el tema, ¿cómo va? Pues cada vez el rumor se va haciendo más grande De que Chivas y Pachuca si estarían negociando eso Y a ver compas, hay un tema importante con Roberto de la Rosa Status Kicks hace ya, híjole, dos meses, no recuerdo exactamente el tiempo Había publicado que Roberto de la Rosa tiene más alma de 10 que de 9 Y a ver, no es un creativo, ni mucho menos Pero el chico con un doble 9, me refiero a que Roberto de la Rosa, JJ Roberto de la Rosa, chícharo si llega a llegar, ¿no? X número 9, ¿no? Y a un lado, Roberto de la Rosa, te puede funcionar mejor, ¿eh? El chico funciona mejor con un centro delantero nominal Que él ser el centro delantero nominal Es un chico que jala buena marca Es un chico que retiene Es un chico que distribuye Es un chico que te pone en posición de gol Es un chico que arma pared Es un chico que, a ver, no te lo quiero vender como el gran crack Y la gran contratación del Guadalajara Pero si te vas a deshacer de Daniel Ríos Por traer una nueva arma O un nuevo, podremos decir, una nueva variante, perdón Qué mejor, ¿no? Qué mejor que así sea Claro, y volvemos al punto Que llegue Roberto de la Rosa No significa que el Guadalajara ya tiene un mejor plantel Que el Guadalajara con esto se puede candidatear a un título No, señores, ¿no? Pero sí sería interesante Que se pueda dar ese trueque Un error de hierro fue Haber traído y fichado En unos buenos melones A Dani Ríos Un futbolista que desde que venía Se sabía que no iba a pasar nada con él Es un futbolista Es un delantero que necesita demasiado parque Y a ver si las mete O sea, no es como que le vas a dar parque Y para adentro Pero el Guadalajara puede verle Puede verle futuro a esta negociación Pachuca se va a dejar También es complicado que suceda Almada En el nuevo proyecto de jóvenes Tiene cabida un chico como Daniel Ríos También hay que decirlo Roberto de la Rosa Saldría apestado De Pachuca O sea, no es como que en Pachuca Le van a llorar a la salida De Roberto de la Rosa ¿Saben? O sea, tampoco estamos diciendo Que Chivas está negociando Un petardo Y van a traer un crack Pero por las condiciones Y las estadísticas reales De Roberto de la Rosa Si es mejor opción En el campo Que Dani Ríos Pero insisto No es suficiente O sea, que no se haga esto Compas Que llegue Guillermo Ahorita platicaremos O Chícharo No es suficiente Guadalajara necesita Más fichajes Necesita Verdaderas soluciones En ciertas posiciones Del campo Y esta plantilla Se necesita hacer Lo suficiente Para poder pelear En el campeonato Y En la CONCACAF Continuamos Ahora Vemos a Memo Martínez En la pantalla Se habla de que El Guadalajara Estará mandando Una segunda oferta Por el futbolista Del Puebla Lo comentábamos El día de ayer Si no me equivoco O antier No recuerdo bien ya Perdón Puebla Pretende Cinco millones De dólares Por su goleador El Guadalajara Se quedó en la mitad En su primera oferta Guadalajara Ofreció Dos punto cinco millones De dólares Por Memo Martínez El ex Jugador del Guadalajara En la época De Almeida Que se habla mucho Que era canterano De Chivas Pero solamente Fue un préstamo De Pachu Que en su momento Terminó el préstamo Y regresó No era del Guadalajara Completamente Memo Martínez Lo aclaramos Lo dijimos en su momento Y lo volvemos a aclarar Memo Martínez Si estuvo en el Guadalajara Pero no era cantera Ni era totalmente De Chivas Ahora Se habla ¿No? Incluso por ahí Escuchaba al compita Kerry News O Kerry Ruiz Como gustes decirle Sobre la situación De que Fernando Hierro Mandará Una segunda oferta Puebla Recuerdo La información De Fernando Esquivel Decía que Está abierto Intercambios Claro O sea No es como que Puebla Acepte a un jugador Que no le convenga El dinero Pero Chivas Puede ofrecer En alguno de sus Descartes Algo interesante Para el Puebla Y poder Abaratar O abaratar Entre comillas A Memo Martínez Y poderlo traer Ponemos el mismo ejemplo Si llegase Memo Martínez Es otra variante Y lo dije yo Desde que sonó Este rumor De Marín Ronaldo Ríos A que ya me digas JJ Marín Hormiga Y Guillermo Martínez A ver Guillermo Martínez Es más delantero Es más nueve Y es mejor Que Ricardo Marín Así lo demostró Ahí está Soy marinista Si me gusta El chico Como juega Reparte bien Y me gusta Para que juegue Con un nueve Así como digo De Roberto de la Rosa Así me gustaría Me gustaría Marín Porque ahí brilló Más en el Celaya Y si No es lo mismo Brillar en el Celaya En la expansión Que brillar en la primera Pero su primer torneo Que tuvo para más Si Pero tampoco Se vio tan Mal No vamos a dejarlo En el torneo De Marín Pero Digamos que si Llegar a Memo Claro que apuntalas La plantilla Claro que las es más fuerte Las es más competitiva Pero caemos En ese punto O sea Memo Martínez No es lo único Que se necesita En Chivas En Chivas No nomás Se necesita un delantero Y como les decía Claro Claro que se ocupan Refuerzos Se ocupan más piezas En una semana Donde el América El domingo Se te puede ir A dos títulos Y deja tú Rebasar a la América Como lo alcanzas ¿No? Guadalajara Necesita dar el golpetazo Porque a ver Tigres puede hacer La buena Y ser bicampeón Ok Sí Pero tampoco voy a apoyar Al equipo que nos ganó La final pasada Pero claro que si me dices Tigres o América Pues Tigres Ni modo que la América Lo gane Güey No Pero no podemos estar Así cada torneo Y que el próximo torneo América fichando Y teniendo el equipo Que tiene Va a volver a buscar La final Y claro que puede llegar Y el Guadalajara Otra vez a Ay pues ojalá Ahora Monterrey Ay pues ojalá No señores Se necesitan refuerzos Necesitan fichajes Y respaldar Completamente Al técnico Al director deportivo Y a Mauri Tiene que aflojar O sea No hay de otra Tienes que meterle billete Quieres competir Quieres ser candidato Al título Hay que soltar prenda Pinta A que sí Dinero hay ¿No? Pero lo hará Vamos a ver Qué onda compas Ahí estamos pendientes Que estén bastante bien